La señora Isaac dice que soy una embustera, porque el otro día en rueda de prensa dije que el Ayuntamiento de Linares, en concreto la Concejalía de Cultura, no había dado una comisión informativa de cultura en tres meses y algo. Debo reconocer que el algo me sobró. Pero ella dice que yo soy una embustera, aunque ella misma reconoce que desde el mes de julio no había habido ninguna sesión extraordinaria ni ordinaria de cultura. Y vamos a ver quién miente y quién no miente. Ella misma dice que el día 28 de junio se celebra la primera comisión, que es la constitutiva. Es decir, ahí solamente se habla de las personas que van a constituir esa comisión. No se habla de absolutamente nada. Luego dice que hay una comisión extraordinaria de cultura el día 3 de julio. Efectivamente, aquí está. El día 3 de julio, una comisión ordinaria en la que solo se habla del concurso nacional de Taranta. Un concurso que ya estaba cerrado prácticamente a falta de algunos flecos que quedaban, que fue lo que la intención de ella fue decirnos qué es lo que había hecho en relación a eso. La siguiente comisión se realiza el día 3 de octubre. 3 de octubre. Bien. 3 de julio, la última, para no dar información de ninguna actividad que se esté haciendo en Linares. 3 de octubre, la siguiente. Señora Isaac, vamos a contar con los deditos. Julio, agosto, septiembre y octubre. Tres meses. ¿En qué miento? ¿En qué he mentido yo? Dice la página de transparencia que usted es técnico especialista en química. Pues debería de saber que de julio a octubre han pasado tres meses sin una sola comisión de cultura. Sin una sola comisión de cultura porque usted no tenía nada que decirnos. Porque usted no ha hecho nada que no sea vivir de la renta que le dejó el anterior equipo de gobierno con las actividades que ya se había dejado planificadas. Dice, además, que el mes de agosto es inhabil y que, claro, el mes de agosto no se pueden hacer comisiones. Se pueden hacer comisiones cuando alguien es responsable. Tiene una cierta responsabilidad y usted la tiene. No nos olvidemos que está cobrando 54.138,86 céntimos todos los meses. Perdón, todos los años. Y usted tiene una responsabilidad especial. Y mire usted, en el mes de agosto, ese mes que usted dice que no se hacen comisiones, que es inhabil, el día uno tuvimos una comisión de turismo y comercio. Tuvimos también una comisión de festejos. El día dos tuvimos una comisión de deportes. El día catorce, comisión de protección civil y comisión de industria. El día diecinueve, comisión de fomento. Señora Isaac, ¿quién está mintiendo? ¿Quién miente? Me parece que ha quedado claro que lo que dije lo estoy demostrando con documentos y que la que miente, la embustera, es usted. Como digo antes, usted no hizo comisiones ni en el mes de agosto, ni en el mes de julio, ni en el mes de septiembre, porque no tiene nada que decirnos. ¿Por qué ha estado usted más preocupada de mirar su cuenta corriente al final de mes que de trabajar por Linares? Usted que dice que trabaja los 365 días del año, los 24 horas del día, por la ciudad de Linares. No sé qué tiempo le deja a Diputación, porque también está allí. Pero, en fin. Luego dice… Es que… La verdad es que me da hasta puro decirlo a mí. Tiene usted un cuajo, señora Ángela Isaac. Tiene usted un cuajo que dice que yo trabaje para rendir lo que cobro. Me lo dice usted a mí. A mí me dice usted que trabaje yo para rendir lo que cobro. La que tiene que rendir para justificar los 54.138,86 céntimos es usted, que todavía no vemos a somo de los 3.000 puestos de trabajo que prometió. Entiendo que es poco tiempo, pero es que, como sigamos perdiendo tiempo, le faltan días, señora Isaac. Lo que sí hemos visto es que ha subido el desempleo en la ciudad de Linares en 219 personas. También le escuché decir que han dado puestos de trabajo. Bueno, esto ya… A ver si lo explica usted quiénes son los puestos de trabajo. Bueno, sí. Han dado puestos de trabajo para un jefe de prensa, para un jefe de redes y más cosas que vamos a ir viendo en estos meses. Dice usted que yo no soy ejemplo de nada. Por supuesto. Si lo dice usted para ofenderme, no me ofende todo lo contrario. Yo no soy ni pretendo ser ejemplo de nadie, señora Isaac. Soy una mujer que vino a la política sin enmarañar, como usted dice, para ayudar a mi pueblo en lo que pueda, en lo que yo pueda ser útil. Porque yo sí tengo afán de servicio, tengo espíritu de servicio a la comunidad. Lo he demostrado en todas las asociaciones en las que he estado. A usted lo que le molesta, a lo que usted llama enmarañar, es a la evidencia que pongo sobre la mesa con documentos cada vez que hablo. A usted le molesta, señora Isaac, que yo nombre tantas veces los 54.138,86 céntimos que usted cobra. Señora Isaac, eso es lo que le pasa a usted. Ese es el enmarañamiento que usted dice. Le molesta mucho, mucho, eso es lo que le pone nerviosa, que denunciemos su subida de sueldo. Le ha sentado muy mal que pongamos sobre la mesa sus auténticos intereses. Esto, señora Isaac, esto solamente. Fui concejala de Izquierda Unida, también lo dice así. Primero fue concejala de Izquierda Unida, ahora de Linares I, sí. Y, señora Isaac, y, mire usted, yo fui concejala de Izquierda Unida y sigo siendo una mujer de Izquierda. Y estoy en Linares I porque aquí hay una confluencia de ideas. Usted no se puede hacer una idea como estamos trabajando aquí en Linares I. Eso sí le daría envidia, señora Isaac. Aquí estamos personas de derecha, de izquierda, gente que dice que ya no sabe ni dónde está por todo esto que está pasando en la política y que tiene tan confundida a la gente. Pero aquí estamos todos trabajando, llegando a acuerdos muy importantes. Y se está notando porque cuando Juana Cruz o Juan Fernández salen a una comisión, a un pleno o a presentar cualquier propuesta, detrás tenemos a un grupo impresionante de gente, que son los que ponen encima de la mesa propuestas, ideas de trabajo. Esos son los que nos están llevando a eso. Por cierto, en Linares I hay mucha gente del PP que se ha desafiliado del PP y se ha venido aquí porque se sienten engañados por usted, porque los ha utilizado para conseguir votos y ahora se han dado cuenta que lo único que quería era esto, señora Isaac, esto. Pero lo que sí no le consiento a usted es que sea tan torticera, señora Isaac. Aquí me voy a ahorrar el adjetivo, porque aunque parezca lo contrario, con mi manera de ser a veces demasiado impetuosa, yo sí soy una señora, yo sí, señora Isaac. Qué irregularidades he cometido yo, qué pufos he dejado yo. Usted lo deja caer, irregularidades que ha cometido, pero como no queremos mirar hacia atrás, vamos a dejarlo pasar. Usted me va a dejar pasar a pie algo, señora Isaac. Usted no mira hacia atrás porque no hay nada donde mirar, porque si lo hubiera, yo la invito a que denuncie donde tenga que denunciar las irregularidades que yo haya cometido. Se lo digo porque es su deber como cargo público, pero no hay, señora Isaac. ¿Sabe usted lo que le molesta? Es que durante mi cargo como concejala delegada de las distintas áreas hubo una actividad cultural en Linares como no lo había en mucho tiempo. Y ayer mismo tuvimos una comisión de Hacienda donde un informe del señor interventor dice que en juventud se consiguió ahorrar 15.000 euros de esto del campo de trabajo que no hice, que sirvió para aumentar las actividades en cultura y dar una mayor oferta a nuestros jóvenes. Eso es lo que yo hice. Así es que, señora Isaac, ahorrese usted algunas cosas. Que, hombre, luego esto, la gente, la gente de a pie, la gente que está en la calle, que nos ve. Luego me llaman la atención como esta mañana y me dicen, pero ¿qué va a decir esta mujer si solamente va a hacerse fotos? Y después se va. Le llaman la concejala de la foto. Yo, ¿qué quiere usted que le haga? Como todo lo que usted está diciendo, lo único con todo esto que usted está haciendo es intentar tapar la vergüenza de subirse el sueldo de manera tan descarada, tan inmerecida, inapropiada en la que lo hicieron. Por eso se justifica usted en las redes, entrando al trapo, como digo, de usuarios de esas redes, diciéndoles que tiene usted un salario muy normalito. Señora Isaac, yo no sé qué le está pasando a usted últimamente, pero se meten unos jardines muy grandes. Ahora entiendo por qué no lo han hecho alcaldesa. Es que sería imposible tener a una alcaldesa diciendo las cosas que usted dice. Tenía muchas ganas, pero al final, bueno, le han dado un segundo, un tercer puesto de alcaldesa, no sé por dónde cogerlo, pero claro, era imposible ponerla usted de cabeza con esas cosas que usted dice. Que tiene un sueldo muy normalito, que es lo que cobra cualquier enfermera o cualquier ex santanero. Eso fue lo que usted dijo en las redes. Ya me gustaría que mi padre, que es ex santanero, cobrase lo que usted. Cuando quiera, cambiamos nóminas. Así, a pelo. Así es que, señora Isaac, lo único que le voy a decir es que se dedique usted a trabajar de verdad por Linares. Si yo es lo único que quiero, asistir a comisiones, ver lo que se está haciendo, aportar propuestas, ideas. Y así, sí, nos vamos a encontrar, pero en buena lid. Pero de otra manera no, señora Isaac. Deje usted ya de hacer fotos, de decir las tonterías que está diciendo por internet y las tonterías que está diciendo, porque luego saco los papeles y demuestro que quien mente la embustera es usted.